Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a ver cómo ver mi pedido en Temu, así que pues vamos por ello. Vamos a ir a lo que es Temu, y una vez estemos en Temu, vamos a irnos a la parte inferior donde dice tú. Después aquí nos va a aparecer diferentes opciones. Vamos a irnos a la opción que diga tus pedidos. Y aquí vamos a encontrar el estatus de nuestro pedido, procesando, enviado, entregado, devolución. Entonces cualquiera de estas tres categorías que tenemos las podemos seleccionar para checar el estatus de este. Y bueno chicos, pues espero les haya ayudado este video, si no se lo pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.